Bueno, ahora vamos a continuar con la fisiopatología ya hemos hablado sobre la fisiología ya hemos hablado que es la diabetes y ahora vamos a ver como es que se da la diabetes habíamos definido la diabetes como un conjunto de trastornos metabólicos que nos llevan en alteración o déficit en la secreción o en acción de la insulina teniendo como consecuencia la hiperglicemia crónica como punto de encuentro de todos estos trastornos metabólicos cada uno de estos trastornos tiene otros desenlaces pero un desenlace común a todos estos trastornos es la hiperglicemia crónica habíamos definido cuatro tipos de diabetes diabetes tipo 1, autoinmune diabetes tipo 2 que tiene su pilar fisiopatológico en la resistencia a la insulina diabetes gestacional y otros tipos de diabetes pero vamos a hablar sobre la diabetes tipo 2 que nos va a servir para ejemplificar mucho mejor esta patología no solo porque es el tipo de diabetes más frecuente y más prevalente sino porque tiene mayores ejemplificaciones de la fisiopatología y así poder entender mejor los otros tipos de diabetes al momento del diagnóstico de la diabetes tipo 2 miren lo que dice acá a la izquierda solamente hay 50% de las células beta de toda la masa celular beta que es el mayor porcentaje de las células en los islotes del ángel solamente queda la mitad miren entonces al momento del diagnóstico solo el 50% de la masa celular beta hay funcionante en un paciente diabético tipo 2 en un diabético tipo 1 donde hay déficit absoluto de insulina habrá mucho menos ya habíamos dicho que es un conjunto de trastornos metabólicos la diabetes y ese conjunto se le ha llamado octeto minoso octeto 8 son 8 trastornos, sí pero actualmente se están describiendo más hasta 11 pero como base vamos a tomar el octeto minoso y para eso vamos a hacer empleo de la fisiología que hemos aprendido el problema central cuál es disminución de la secreción de insulina claro esto sería un estadio avanzado porque al inicio el páncreas intenta compensar pero un estadio avanzado que hay disminución de la secreción de insulina y se acuerdan de otro concepto que habíamos hablado la interrelación insulina-glucaon a nivel del islote de Langerhans que dice las células alfa productores de glucaon están aumentando su producción y ¿qué es lo que hace el glucaon? aumenta los niveles de glucosa recuerden esto la insulina inhibe al glucaon pero el glucaon no inhibe a la insulina por lo tanto si es que en un estadio ya establecido de diabetes hay disminución de la secreción de insulina hay aumento de la producción de glucaon por lo tanto mayor hiperglicemia mayor hiperglicemia vamos acá 1 y 2 pero para ir en orden vamos a borrar acá y ponemos 1 y 2 este efecto incretina disminuido lo vamos a explicar y acá tenemos tres órganos el hígado tejido adiposo y el tejido muscular ¿qué de común tienen estos tres tejidos en lo que es el metabolismo de la glucosa? que tienen el glut tipo 4 es decir es el transportador glut que utiliza insulina para poder transportar glucosa entonces si es que no hay buena acción de la insulina a nivel hepático ¿qué va a hacer el hígado? aumenta la neoglucogénesis 3 si es que no hay captación de glucosa a nivel muscular ¿qué hay? se pierde masa muscular disminuye la captación de glucosa y si no se capta ¿qué hay? mayor hiperglicemia disculpen 4 y a nivel adiposo que hay el cuerpo humano necesita energía de algún lugar por lo tanto va a ser uso de otras fuentes energéticas para producir la neoglucogénesis y hacer lipólisis 5 ¿no? acá en el riñón pasa algo especial si tenemos glucosa en sangre en niveles elevados ¿qué va a haber? mayor filtración de glucosa ahí nos acordamos de la tasa de filtración glomerular de glucosa que es 180 es decir en teoría cuando una persona tiene 180 miligramos por decilitro de glucosa comienza a hacer glucosuria pero así como filtra también reabsorbe el riñón a nivel del túbulo contornado proximal aproximadamente el 100% de glucosa por lo tanto un paciente diabético tiene hiperglicemia tiene glucosuria y esa glucosa la absorbe a través de unos transportadores de glucosa sodio-glucosa SGLT2 a nivel del túbulo contornado proximal es decir el riñón reabsorbe la glucosa a través de los cotransportadores sodio-glucosa tipo 2 a nivel cotransportador a nivel del túbulo contornado proximal así como el cotransportador sodio-glucosa tipo 2 debe haber el cotransportador tipo 1 que también hay en riñón pero en menos cantidad y mayormente se encuentra en el tracto digestivo por eso cuando tenemos niños deshidratados tenemos las famosas bolsitas salvadoras que contienen sodio glucosa es decir sales y glucosa porque ingresan por cotransporte a nivel cerebral pasan muchas cosas pero por ejemplo acá nos dicen disfunción de neurotransmisores hay un hay una sustancia que se llama el GLP-1 que es una incretina ya vamos a ver lo que es una incretina que nos da el efecto de saciedad bueno en el cerebro como hay disminución de la producción de esta hormona que es una hormona también el GLP-1 no va a haber efecto de saciedad otro ejemplo tenemos la dopamina hay disminución de dopamina y es tan complejo lo que pasa en el cerebro que también nos lleva a la hiperglicemia pero otras interrelaciones que no tengan que ver con la glucosa que enfermedad por deficiencia de dopamina se relaciona con la diabetes Parkinson y porque se da el Parkinson por deficiencia de dopamina tenemos otro factor tenemos 5, 6, 7 y nos falta el 8 para eso le vamos a dar su propia explicación tenemos acá lo que es el efecto incretina se acuerdan el efecto incretina habíamos dicho las incretinas se producen ¿en dónde? en el tracto digestivo en las células L y K la GLP-1 que estimula la producción posprandial de insulina ¿ya? por lo tanto en el paciente diabético miren la producción de insulina después de una comida está normal ¿no? pero cuando el paciente diabético ya tiene afectado la producción de incretinas la producción de insulina posprandial está disminuida por lo tanto ese es el efecto de incretina se pierde la producción posprandial de insulina en un 60% ¿y cómo se estimula la producción de incretinas? por ingesta oral de glucosa por lo tanto un paciente diabético consume glucosa bioral no va a estimular un 60% de insulina posprandial si no hay buena producción de insulina ¿qué va a haber más? hiperglicemia este cuadro es importante para poder entender la terapéutica y eso nos va a permitir enfrentarnos a los exámenes esto es la base para poder hacer más que todo entender luego las guías clínicas lo que es diabetes la historia y la historia natural hay genes claro que sí pero no solamente los genes se implican el estilo de vida comienzo a subir de peso tengo disipidemia hipertensión entonces esto nos hace acordar el síndrome metabólico que va a ser otro capítulo nos lleva a lo que es la intolerancia oral a la glucosa y la alteración de la glucosa en ayunas fases o sea prediabetes diabetes temprana y diabetes tardía la diabetes tipo 2 se divide en fases 1, 2 y 3 pero en síntesis todo comienza así una historia puede tener predisposición genética pero determina el medio ambiente y como va aumentando la hiperinsulinemia y esta hiperinsulinemia se correlaciona con la resistencia a la insulina recuerden que la resistencia a la insulina se da a nivel de tejido adiposo tejido muscular e hígado que son los tejidos que tienen el transportador blue tipo 4 no solo el hiperclicemia es un conjunto de trastornos metabólicos esto es más sobre la diabetes tipo 2 y su historia natural miren tenemos acá en amarillo la parte superior la glucosa en ayunas y la glucosa posprandial ¿cuál es la primera en elevarse en el paciente diabético? bueno ambas se alteran pero más y en primer lugar se altera la glucosa posprandial y eso es una base fisiológica fisiopatológica que nos ayuda a entender porque el test de tolerancia oral a la glucosa es un excelente marcador para el diagnóstico de diabetes pero recordemos que el test de tolerancia oral a la glucosa no se puede aplicar por ejemplo a todos los pacientes si tienen un anciano que tiene dificultad para la declusión o un paciente hospitalizado que tiene trastorno de conciencia no van a aplicar un test de tolerancia oral a la glucosa en ese entonces nos puede servir la glucosa en ayunas que también puede estar alterada pero nos puede servir más una hemoglobina glicosilada glicada y acá abajo la contraparte la masa celular beta hemos dicho que solamente el 50% está disponible en un paciente diabético tipo 2 el 50% ya no funciona y como va disminuyendo con el transcurrir de los años y la resistencia a la insulina va a aumentarlo más de la historia natural de la diabetes prediabetes diabetes y como hay las complicaciones macrovasculares y microvasculares ya las complicaciones microvasculares hemos dicho que son 3 la básicamente retinopatía diabética nefropatía diabética y la neuropatía diabética y las complicaciones macrovasculares ya vamos a ver cuáles son la glucosa posprandial es la primera en alterarse como vemos luego la glucosa en ayunas la secreción de insulina va disminuyendo y la resistencia a la insulina va aumentando y como la terapéutica nos va ayudando y acá es en ascenso siempre en los estilos de vida la base empezamos con una monoterapia oral terapia oral combinada que puede ser también con o sin insulina incletinas también se utiliza insulina etc ¿no? y es importante este cuadro ¿por qué? miren las complicaciones microvasculares se pueden dar ya desde el inicio es decir un paciente incluso esto puede ser un poco más antes es decir hay pacientes que están en prediabetes y ya pueden tener neuropatía diabética como ya está descrito y cuando comenzó la diabetes aproximadamente ¿cuánto? 10 años antes ¿cuánto tiempo ya atrás comenzó la diabetes? la diabetes es solamente la punta del iceberg y la diabetes tipo 1 no hay que dejarla de lado tiene que haber necesariamente una predisposición genética el medio ambiente interacciona en los pacientes con diabetes tipo 1 describen bastante lo que es las afecciones virales que relacionan un papel antigénico mencionan en algunos estudios sobre diabetes tipo 1 hay injuria celular beta hay destrucción de la masa celular beta hay anticuerpos anti-ICA que son los antislotes pancreáticos y A2 debe de ser 2 antigad etc ¿no? y nos lleva lo mismo pero de una forma más rápida y acá no se da la resistencia a la insulina en los pacientes con diabetes tipo 1 ya vamos a ver algunos casos después para esclarecer bien esto de diabetes tipo 2 tipo